¿Alguna vez te has preguntado si los gatos pueden comer arroz? Prepárate para descubrir la verdad detrás de este misterio felino. En el video de hoy, desentrañaremos si tu gato debería o no tener un banquete de arroz. Lo que descubrirás te sorprenderá. Quédate hasta el final, porque esto podría cambiar la forma en que ves la alimentación de tu peludo amigo. La respuesta corta. Sí, los gatos pueden comer arroz, pero solo con moderación y no debería ser un alimento básico. Los gatos son, exclusivamente, animales carnívoros, por lo que la ingesta de proteína y grasas constituyen la base de su alimentación. De hecho, si no tenemos en cuenta este dato tan importante a la hora de alimentar a nuestro gato, es muy probable que generemos deficiencias nutricionales a la larga. Un beneficio valioso del arroz es que puede proporcionar carbohidratos y ser una fuente útil de energía, especialmente para gatos con estómagos sensibles o que experimentan problemas digestivos. Sin embargo, los gatos no deben comer arroz crudo. Al igual que a los humanos, puede resultarles difícil de digerir y causar problemas. Los gatos pequeños no deben comer arroz, ni siquiera cuando padecen diarrea, ya que podría afectar su desarrollo y causarles estreñimiento. En estos casos es conveniente acudir a un especialista y que le diseñe una dieta específica para gatos cachorros. Arroz integral Es seguro que los gatos lo coman con moderación si está bien cocido. Asegúrate de que esté bien cocido para que sea fácil de digerir para tu gato. El arroz crudo o poco cocido puede provocar problemas digestivos. Arroz blanco Sí, lo pueden comer, pero siempre bien cocido, jamás crudo, ya que el grano sin cocinar les puede provocar dolor estomacal. Además, en ocasiones el arroz contiene lectina, un pesticida que puede causar intoxicación y vómitos. Salvado de arroz La capa exterior del grano puede ser rico en nutrientes para los humanos, pero no es ideal para los gatos. Puede provocar diarrea u otros problemas digestivos si se consume en grandes cantidades debido a su alto contenido en fibra. Arroz sazonado Los platos como el arroz frito o el arroz mezclado con salsa suelen contener ingredientes como cebolla y ajo. Además de ser tóxicos para los gatos, estos ingredientes contienen cantidades excesivas de sal y grasa. Si bien el arroz no ofrece a los gatos los componentes que su organismo requiere, sí les proporciona ciertos beneficios. El arroz es rico en calorías y carbohidratos, contiene vitamina B, aporta magnesio en pequeñas cantidades, y proporciona hierro. Recuerda que solo debes incluirlo en su dieta de forma moderada. Los riesgos asociados con alimentar a los gatos con arroz incluyen posibles problemas digestivos si no se cocina, falta de nutrientes esenciales si se usa como alimento básico y riesgos potenciales asociados con las diversas formas de arroz, como se mencionó anteriormente. Si bien el arroz no es intrínsecamente malo para los gatos, alimentarlos demasiado puede provocar deficiencias nutricionales. El arroz no contiene todos los nutrientes que necesitan los gatos. Además, debido al alto contenido de carbohidratos del arroz, los gatos que lo comen en cantidades excesivas pueden tener sobrepeso u obesidad. Y eso es todo por hoy, espero que hayas encontrado esta información útil para cuidar de tu michi. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, nunca te perderás nuestros futuros videos llenos de consejos para cuidar a tu mascota. Hasta pronto.